Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataremos de explicar qué significa soñar con gallinas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Muchas veces nos toca soñar con animales, esta vez nos enfocaremos en la gallina, ya que una de nuestras lectoras nos hizo tal pregunta, ¿cuál es el significado de soñar con gallinas? Bueno la gallina es símbolo de cobardía como muchos sabemos, sin embargo es un animal que protege a sus polluelos, incluso dando la vida por ellos. La siguiente es una lista con diferentes matices sobre soñar con gallinas. Si las soñamos en grupo o en su corral, significa que habrá murmuraciones, comadreos, y chismes. Si está poniendo huevos indica que habrá beneficios. Si está empollando huevos y es de color blanco, indica pequeños pero múltiples beneficios. Si la gallina es negra anuncia problemas. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.